Por suerte chicos, hemos retomado actividades a pleno, la pandemia ya pasó, digamos. Y sí, estamos con este espectáculo de canciones de cuna, que se llama De Infancias, Cuentos y Canciones, que está especialmente dedicado a los jardines públicos de la ciudad, a las salas de cinco. Y hemos armado un espectáculo que combina música y literatura, ustedes lo habrán podido apreciar. La idea es, como es un espectáculo bastante intimista, la idea es no atiborrar el lugar para poderlo disfrutar bien. Así que hemos invitado a grupitos de 50, hoy nos ha visitado la Escuela Sobremonte y la semana que viene, el miércoles 16, en el turno tarde nos va a visitar la Escuela Reconquista. Esa era la idea, era una actividad para que todos podamos actuar en cierta medida y disfrutar de las canciones de cuna y retomar un poco la calma y esta cuestión amorosa que tienen las nanas, las poesías, que nos demos un tiempo para descansar, para disfrutar. El año pasado tuvimos algunas intervenciones ahí en la terminal de ómnibus, algunas cosas hicimos pero muy poquito y bueno, este año hemos retomado a full con el artesal de la calle y de a poquito vamos retomando el ritmo que el conservatorio tenía antes de la pandemia, si bien no es todavía el ritmo total. Por este año no vamos a realizar gala de fin de año, ya lo habíamos decidido al comienzo del año porque había incertidumbres todavía con respecto a la pandemia, ya el año que viene esperamos retomar ese proyecto, este año no, pero les hemos puesto mucha energía al arte sale a la calle, que es este programa de la DGES, que es la Dirección General de Educación Superior, este programa se realiza en todas las escuelas de arte de la provincia, tanto conservatorios como escuelas de arte, así que nosotros formamos parte de ese gran proyecto que es el arte sale a la calle y le damos nuestra impronta, por supuesto. Hoy estamos trabajando con la cátedra, digamos con el ciclo artístico vocacional infantil, que somos varios docentes en esa cátedra, ustedes los habrán visto, están todos y además también hemos cruzado con los del ciclo artístico vocacional porque están los chicos más grandes y las profes del ciclo artístico vocacional que han interpretado las partes de piano. La verdad que la preparación llevó tiempo porque hubo que elegir los textos, preparar, ustedes habrán visto los elementos que hemos traído, darle como un orden, una estructura, es un pequeño espectáculo, es todavía como incipiente, pero la idea es ir trabajando así, más integradamente con las otras artes y dándole otro perfil, también el conservatorio, incluir la música en las otras artes y con las otras instituciones. La verdad que bueno, estamos felices, creo que lo más importante me parece es que los niños puedan disfrutar, puedan aprender y puedan mostrar lo que hacen, pero disfrutándolo, eso es lo importante. ¡Gracias! ¡Gracias!